Vemos que es fundamental el tema del cuerpo, el tema que viene de hace años, en el que estamos preparados en un avance, entonces esperamos que se quiera tratar el tema. Por un lado vemos con nosotros que el ente municipal venga trabajando fuerte, obviamente en distintos ámbitos, en defensa de la autonomía de los municipios municipales de público conocimiento, en estos últimos días han presentado varios proyectos en ese sentido en la dictadura de la provincia de Buenos Aires, en el que nosotros desde el partido vecinal que integramos, siempre vamos a estar del lado del país municipal, de los primeros municipios y vemos que es fundamental defenderla y promoverla. Por eso nos llama mucho la atención cuando vemos que se defiende y se proclama, al menos la autonomía municipal, vemos que se firma un convenio con la provincia de Buenos Aires donde justamente lo que se hace es resignar la parte importante de esa autonomía. se firma un convenio muy amplio y muy vago, pero que fundamentalmente deja las condiciones más importantes como son el armado y el llevar adelante a las institucionalizaciones públicas en manos de la provincia, deja en manos la ejecución de las obras, el ordenamiento de todas las concesiones. Todas estas competencias nos parecen fundamentales a la hora de decir qué puerto queremos, qué puerto vamos a tener en ese sentido, queda definitivamente fuera de la órbita del municipio. Y es aquí entonces cuando nos preocupamos y es por eso que presentamos este despacho en minoría. Y este despacho en minoría no es simplemente una función nuestra, que nos ocurrió, sino que hay argumentos legales, técnicos y políticos para discutir y lograr que efectivamente la administración del puerto de San Isidro sea cedido al municipio. Entonces, digo que hay argumentos legales, técnicos y políticos, porque como te dije no es una idea nuestra, no es un argumento nuestro. Este puerto ya se expidió en el año 2010, ante la resolución 26, solicitándole justamente al gobernador de la provincia que tenga bien acceder el dominio de las tierras del puerto de San Isidro. Entonces, ahora la batería, formación del despacho de la batería, pretende ir en contra de esta resolución que nosotros el cuerpo con aquella conformación votó y aprobó hace más de dos años y medio. En la sesión del 17 de noviembre de 2010, en la cual se trata y se aprueba esta resolución por una última mayoría con 20 votos a favor, muchos de los cuales, muchos concejales de los cuales todavía están en uso de esos mandatos y en aquel momento apoyaron esta resolución y ahora preside el Consejo del Liberante y ahora voy a la pregunta bibliográfica de aquella fecha textualmente y sé. Sinceramente creo que sería mucho más lógico y razonable, como lo han expresado algunos concejales propinantes, que esta zona esté bajo la jurisdicción, el dominio y el manejo pleno de los gobiernos locales. Estas no son palabras mías, no son palabras de un concejal que en aquel momento apoyó e impulsó esta resolución. Si nosotros apoyamos el despacho de la mayoría, vamos a ir en contra de la propia resolución que votamos en aquel momento, vamos a ir en contra de la resolución número 26. En definitiva, vamos a ir en contra de la defensa del puerto de San Siro. Nada más, señor Presidente, muchas gracias. Gracias.